Bueno, yo creo que las gafas que más me he puesto y más me llevo son las de contrastar la información. Y de hecho ahora me agobio, porque es como que de todo dudo. Y coño, lo veo bien, porque luego al final dices, he dudado y he descubierto. Entonces, quiero seguir siendo así, pero realmente te abruma esa sensación. Y son las gafas que más me llevo. O sea, lo que me enganchó así desde el principio fueron las charlas que hubo, sobre todo la primera que hubo en ese cine. Me hizo pensar un montón sobre lo que quiero hacer y sobre mi vida y sobre cómo... O sea, como un aspecto diferente, más a cómo estamos todos los días pensando en lo mismo, en las cosas así como más inmediatas y no pensamos realmente en lo que queremos hacer o en cómo queremos ser realmente o si... No miramos mucho más allá de lo superficial y me hizo pensar... Lo que me pasó a mí era que yo, que sea, al meterme a una carrera como tecnológica o al estar en la UPM, pues dices, vale, me gusta la tecnología, pero también me gusta la parte social. Quiero saber, no sé, cómo funciona el mundo, la política, la economía y eso en la universidad no te lo van a enseñar, en nuestro caso, normalmente. Entonces, yo que sé, al entrar a la universidad y ver que había una organización que me permitía pues informarme sobre todo eso y, no sé, tratar, o igual aplicar la tecnología, ¿no?, a un nivel más humano, a la gente, a ayudar a las personas. Bueno, te enteras como de muchas cosas que no sabías y dices, joder, lo que está pasando. Sí. Sobre cómo está el mundo en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y, sí, o sea, conozco mucho más la realidad. O sea, antes es verdad que tú estás aquí, pero es como en tu burbuja. Y no te enteras mucho, porque tú vives bien y tú tal, pero tampoco ni siquiera te das cuenta del impacto que tú estás generando. Ya no te digo saber que hay gente que se muere de hambre. Te digo ser un poco consciente del impacto que tiene tu vida o, sí, en general, y lo que puedes hacer para ayudar a que la vida de los demás cambie o en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que te conocí fue como el medio perfecto, ¿no?, para poder encajar y poder conocer a otra gente. Más allá de lo formativo, que también estuvo bastante guay, fue el poder compartir espacios con gente que comparte como mismas inquietudes que tú, los momentos en los que igual te ibas a comer y te ponías a charlar de ciertos temas que generalmente no hablas. Y como el ambiente que había era una mente pues de reflexión, de debate, pues tú te ibas a comer, te ponías a hablar de mil cosas, surgían mil ideas, surgía como, pues eso, debate, pero siempre súper constructivo y con gente que también pesa un poco como tú. En todos los congresos aprendes algo o ahí mismo aprendiendo a trabajar con otras personas, aprendes de dinámica de equipo y cómo hacer intentar cambiar las perspectivas o que tú puedas aprender algo o que alguien aprenda otra cosa. Y pues en conocimiento aprendes un montón. Y en términos de perspectiva y cómo eres tú como persona pues también creo que... En nuestro día a día del mundo, de lo que pasa afuera, pues gracias a los seminarios y todo eso, entonces yo creo que he aprendido bastante. Y sobre todo también ciertas competencias porque al final con las reuniones grupales, pues como es un grupo, hay que trabajar en grupo, pues también nos habéis enseñado cómo hay que trabajar para que no sea un desorden todo y no se tenga en cuenta la palabra de todos. Entonces nos habéis enseñado métodos para llegar a un consenso y llegar de verdad a hacer la actividad. Yo creo que sobre todo es eso, trabajar en grupo es lo que también me ayuda mucho. Aprender técnicas que luego al final luego lo puedo utilizar tanto en el mundo laboral como ahora en... En conocimientos, en actitudes, entonces... Sí, en cómo llevar proyectos, digamos, a través de una serie de pasos. Vale, vale, vale. Que son posibles si en la vida real son aplicables. Y creo que es muy necesario incluso... Pues que también seamos nosotros los que organicemos los seminarios. Es verdad que lo hacen más los becarios que están aquí, Marta, pero también nos dice si también conocéis a otras personas tal, también podéis ayudar o que... o sobre cómo queréis enfocar el seminario, sabes, también que seamos nosotros los que lo organicemos y tal, también, no sé, también es satisfactorio. Pero también, sobre todo, que es lo que más me gusta, es eso, que participemos también en los seminarios. Como aportar ideas o interactuar, sobre todo es lo que más me gusta. El formato participativo me parece muy importante. De hecho, es lo que te da... lo que después te llega. Porque existe un feedback. Y a partir de una información o algo que te quieren transmitir, ¿qué conclusiones sacas tú? Simplemente que haya... tal pensar acerca de cualquier cosa, es positivo. Ideas bastante enriquecedoras porque complementan muy bien... bueno, más bien no complementan, suman a lo que es la universidad. Entonces, yo creo que son actividades que tienen que estar ahí porque para mover a la gente, para que la gente tenga esa visión de que realmente la universidad es un espacio en el que se pueden hacer cosas más prácticas para cambiar las cosas y no solamente un espacio donde estudiar y hacer esa visión de la universidad. En los seminarios, nos enseñasteis mucho sobre lo de los tres pasos, que hay que empezar... Siempre tenemos que empezar por algo. Y si es solo en nuestro entorno propio, pues, haciendo debates y todo, es algo. Pero luego hay que pasar al segundo y al tercer paso. Y, pues, hacer el primero es el más difícil. Y si el primero funciona, nos da más confianza y tenemos más probabilidad de lograr el segundo. Y a mí, respecto a esa visión, me ha hecho darme cuenta de todas las cosas que se están haciendo sobre multitud de temas y que una no se da cuenta. O sea, todo lo que hay detrás sobre millones de temas, que parece que lo típico, ¿no? Hablas con alguien, si es que no se hace nada y luego buscas, incluso sin buscar mucho, ya te sale todo lo que se está haciendo. Entonces, para mí eso también ha sido una revelación como de ver que no solo hay una, dos, tres personas en un tema, sino que, en realidad, hay muchísima gente que está haciendo cosas y que yo también puedo formar parte de ello. Que me ha aportado mucho el sentirme identificada con otras personas, esa pertenencia de grupo. Me ha aportado mucho el conocer a gente tan distinta y ver todo lo bueno que he sacado de todas las personas. Para mí, ha supuesto un cambio súper, súper grande, en el sentido de que ahora ya, o sea, mi actividad profesional y lo que acabé de estudiar, pues está totalmente orientado a estos temas de procesos con sostenibilidad, pues intentando involucrarte un poco todos los puntos de vista que se han trabajado de género, interculturalidad y todo eso.